Usted se preguntará cómo Antonio graba sus videos, desde dónde lo hace. Bueno, este es su hogar, aquí es un pequeño hogar en el ático del edificio, donde, como usted observará, no tiene ventanas. Las ventanas son en realidad tragaluces en la parte superior, lo cual hace extraordinariamente difícil, no solamente el poderlos grabar, sino también la observación de los mismos. En este lugar, Antonio hace sus vigilancias y a veces, como él nos va a comentar, pues cuando él va al baño, por razones naturales, pues es ahí donde le ha tocado grabar los últimos tres videos, tanto el 29 de abril del 2007 como el 12 de marzo del 2008 y el 26 de agosto también del 2008. Si es que las condiciones extraordinariamente difíciles bajo las cuales Antonio graba estos objetos, creo que bajo esas condiciones debe ser considerado extraordinario el hecho que lo haga y extraordinaria la calidad de las imágenes. Antonio, hola. Hola, Jaime. Sí, mira, aquí es donde tú grabas. Sí, aquí es el lugar donde yo filmo, he filmado los últimos tres objetos los más bellos, los más bellos de mi colección. Y desde aquí lo haces, ¿cómo lo descubras? Por caso, porque solitamente yo cuando filmo, filmo siempre de la otra stanza, pero es sucedido tres veces, no a caso, que por recarme en el baño, por las mis necesidades físicas, me he encontrado, también para lavarme las manos, el objeto filmo sobre. Ahora, de corsa yo vado, apro la finestra, vado de la, prendo la telecamera, vengo subito de aquí, con una mano aguanto la finestra e con l'altra, regalo subito así y me meto así. Y el objeto siempre de aquí, porque va siempre de la parte opuesta, con esta mano siempre aguanto la finestra. Con esto, l'obiettivo, subito así, para cercare de filmar el mejor, el mejor, el mejor posible. Es muy difícil, ¿no? Es difícil porque lo espacio es lo que es, pero hay condiciones favorables para hacer un filmado piuttosto decente, porque, por ejemplo, tengo la comodidad de apoyarme, como vedi, guarda el display, como el display. L'obiettivo es siempre ahí y como punto de referencia yo no puedo prenderlo, si vedi el último filmado, yo hago este trabajo aquí, si vede, vedi que si vede aquí la finestra, la antena de la casa, y en el último video si vede, pero no existen palazos, no existen palazos porque es en el cielo, yo no habiendo punto de referencia, como me meto, mi apoye y filmo, el objeto se ferma siempre aquí. ¿El caballo lo grabaste ahí abajo? El caballo del sotto e anche quello non pensavo minimamente di filmare un caballo, pero, pero, es todo todo del piano inferiore, de la cocina. ¿Y la virgen? La virgen es la parte donde ahora te faré vedere. ¿Qué es? Da esta parte aquí, esta es la postura donde yo solitamente filmo y yo sentívo de filmar cualquier cosa, pero no me aspettavo que fuese, apunto, esta figura que recuerda, apunto, la Virgen, María. ¿Y luego bajaste también? Sí, porque, por fortuna, el avvistamiento ha durado dos horas, dalle 2 del pomeriggio a las 4 del pomeriggio, y he tenido el tiempo de estar aquí, ella era en aquel punto ahí, piano, 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 es venida aquí sobre, y he tenido la intuición de descender y he tenido el tiempo también de filmar con las personas, con los testimonios, en aquel caso, ocasionales. Purtroppo, es sucedido la domenica, y yo tenía una caseta de 53 minutos, y entonces he intentado de dosar el tiempo, en el arco de 2 horas, y he filmado todos los 53 minutos que tenía dentro, hasta que ella se le va a las 4 precisas. ¿Entonces esto no es casual? No, seguramente c'è un disegno ben preciso, que también yo ahora no estoy en grado de entender, de capir cosa hay en la base. Posso intuir, por lo que inizi a sentir, sí, pero nada de seguro, de seguro. El mi caso en México es conocido gracias a tu investigación, porque eres un verdadero profesionista y el fenómeno en México es más sentido. Aquí en Italia se están iniziando a abrir algunas portas y nos dan también la posibilidad de hablar y de raccontar lo que está sucediendo aquí, porque es un hecho real y concreto. ¿En Italia no se sabe lo que está pasando contigo? Gracias a algunos profesionales italianos, a algunos investigadores, están iniziando a hablar también en Italia en este periodo. Pero se conoce mucho más en México. En México sí, están hablando también en México, como te repito, gracias a tu a tu attividad intensa, mirando con l'unico scopo de la divulgación. En Italia se está iniziando a muovere algo, por fortuna. ¿Y qué dicen aquí en Italia? ¿Hay apertura? ¿Están abiertos? Piano piano sí, también muchos investigadores, ufologos, están portando avanti en cualquier modo la divulgación de la red exterrestre. ¿Y qué piensas en el terreno? ¿Qué piensas en el terreno? ¿Qué piensas en el terreno?